¿Qué te siguieron? 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 Ay, qué rico huele ¿Qué te siguieron? ¿Qué te siguieron? ¿Qué te siguieron? ¿Qué? 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 ¿Qué tal? ¿Qué? 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 Me gusta comer mucho mucho... Sí... ¿Ayú también? SE La ranchera, la costilla, el Tomaja, pues la verdad que tiene de todo y todo está muy rico, ¿no? ¿Alguna vez has pensado quizás asociarte con Luis y quizás abrir una cancillería por ti? Pues lo habíamos platicado en su momento, hasta el momento no hemos llegado a ninguna ahí acuerdo, pero si mi compa Luis se jala más adelante, ¿por qué no? Sí, de hecho eso no está descartado, de hecho ahorita en este momento estamos trabajando para hacer franquicias y me gustaría dar la oportunidad principalmente a mis amigos que me apoyaron tanto, a mi compa Kevin, mi compa Andermares también me ha comentado eso, claro que sí nos gustaría regresarles un poquito de todos los que me han ayudado a ellos y hacer algo juntos que nos beneficiemos los dos, entonces no está descartada y si Dios quiere, se van a ver cosas buenas pronto, si Dios quiere. Oye, nomás si quieres enfocar en hacer pura carne o también a la mejor, no sé, mariscos, o vender también este pescado porque también acá creo... Sí, no, fíjese que nosotros nos enfocamos, nos hemos enfocado en la carne, cuando compré la primera cancillería vendíamos menudos, tacos, todos los productos, y las carnitas también, tacos dorados, carnitas, y la verdad poco a poco hemos eliminado esos productos y nos hemos enfocado en los cortes de buena calidad. De los restaurantes mucha gente me ha dicho, pero no en los restaurantes, mi compa Isabel Guerrero es el bueno de los restaurantes, no hay rival ahí, nosotros nos enfocamos en la área de lo que es las cancillerías, viendo cómo podemos mejorar, ofrecer mejor servicio, mejor calidad, pero es nuestro tema por ahorita. Y yo creo que es un punto muy bueno el que está tocando mi compa Luis, porque yo creo que a Estados Unidos en general le hacía falta una carnicería de este estilo, o sea, con esta calidad, con este tipo de lujo, o sea, tú te metes a la carnicería y dices tú esto no es una carnicería, o sea, desde el piso, desde todo, o sea, yo creo que no se había visto algo así en todo Estados Unidos, porque yo como cantante he recorrido todo Estados Unidos y de vez en cuando a ciudades que llegamos queremos hacer carnes y visitamos algunas carnicerías y la verdad, pues, hay que ser realistas, o sea, no ha habido ninguna que se le tope a la de mi compa Luis y es algo muy chingón porque es algo que va a crecer y a la gente le está encantando, ¿no? Y esta carne es 100% orgánica, ¿verdad? Sí, sí, tenemos de Vimenta Sporting, pero sí mucha carne que manejamos es orgánica. ¿Cómo seleccionas los locales dónde vas a abrir? Bueno, tenemos a una persona de Real Estate que nos ayuda a hacer todo el estudio previo, agarrar una locación, vemos la populación, etc., varios factores importantes y ya basado en eso nos presenta varias opciones y ya tomamos la mejor decisión que sea para la empresa. Oye, nomás para corroborar, esta carne es la carne que es oficialmente de Mamá por Dios y de los otros restaurantes de Misael. Sí, sí, mi compa Misael, yo hemos hecho buena manguerda, buen equipo en esa parte, entonces toda la carne que llevan ellos, se la llevan de aquí. De hecho, en los restaurantes de Misael, en la de Mamá por Dios, nos hace el favorzote, el horror de ponernos en el menú, entonces es un gran honor para nosotros. Entonces ya cuando se case Kevin, entonces tú vas a ser el que va a proveer la carne, ¿verdad? Sí, la banda, le voy a proveer la carne. ¿Alpro? ¿Ya te quiere casar? ¿Ya me ha casado? ¡Hálo bien! Pero sí, muchísimas gracias a todos por venir. Claro que sí. Ojalá que tengan la oportunidad de probar la carne y a ver qué recomiendan ustedes, qué opinan. Claro que sí, muchas gracias. Felicidades. Gracias.